¿Cómo es posible que se vuelva a cometer el abuso de permitir un solo cambio de residencia, un solo cambio de centro de votación, como es el caso del candidato presidencial del oficialismo, Nicolás Maduro, cuando la realidad es que también lo vivimos con el caso de los casi 108 cambios ilegales que se realizaron para el pasado 16 de diciembre de la elección de gobernador? Ahorita viene el CNE a decir que el argumento es para garantizarle la seguridad al candidato presidencial. La pregunta que nos hacemos nosotros, ¿y qué pasa con los demás electores del Estado Carabobo? ¿Acaso ellos no tienen garantizado la seguridad para ejercer su derecho al voto? ¿Y qué pasa con los demás electores a nivel nacional que vivimos bajo zozobra constante de la inseguridad y no podemos ser garantizados la seguridad para esos días electorales? Nosotros exigimos el abuso, el fin del abuso por parte del Consejo Nacional Electoral. De aquí, con este documento, oficialmente solicitamos la apertura del registro electoral permanente, cosa que pueden abrir de oficio, cosa que ellos como rectores saben muy bien que pueden incluir dentro del cronograma sin alterar ninguno de los demás pasos que están planteados. Son casi 100.000 jóvenes los que no tienen su derecho a ejercer su voto el próximo 16 de diciembre y son jóvenes que quieren ser parte de la toma de decisión. Y estos no son solamente jóvenes opositores, son jóvenes que pudiesen apoyar también al candidato al oficialismo. Pues, ¿cuál es el miedo de escuchar la opinión de la juventud? ¿Cuál es el miedo de que los jóvenes dejemos de ser ciudadanos de segunda clase para seguir siendo jóvenes de primera clase en este país? ¿Por qué seguimos siendo tratados y se nos da la espalda cuando el gobierno siempre ha dado el discurso de que acepta y tolera las opiniones de la juventud? La iniciativa del día de hoy es justamente una respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral. Tenemos planteado otras actividades en el caso que el registro electoral permanente no sea abierto, siempre en base a los principios de la paz, de la pacificidad y de la discusión y el debate. Pero queremos una respuesta mucho más seria y coherente que simplemente para garantizarle la seguridad al candidato presidencial y aparte de que no da tiempo o no es el momento para abrir el registro. Esperemos una respuesta oficial por parte del CNE para poder así acudir y analizar cuáles son las próximas acciones que tomaremos como juventud. ¿Cuáles serían esas? Diego Charisca es uno de los representantes del movimiento estudiantil que ha solicitado la apertura del registro electoral. Recordemos que por decisión del CNE se tomará el mismo padrón del 7 de octubre. 18.903.143 ciudadanos que están convocados para esta elección exactamente en un mes, el próximo 14 de abril. Seguiremos en el CNE y toda la información que surja, por supuesto se la llevamos a través de la pantalla de Globovisión.